¡No! ¡No hay cómo escapar! ¡El mundial de fútbol está aquí! ¡En los estadios! ¡En la tele! ¡En tu vida! Así que, ¿qué haces? A. Te da un ataque y te encierras en tu cuarto por un mes. B. Partes para un retiro espiritual en busca de tu paz interior. O C. Decides de una buena vez aprender sobre fútbol y haces todo por entender la bendita regla del fuera de juego. B. Partes para un retiro espiritual en busca de tu paz interior.